Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver pues una tipología que realmente no es nueva porque esto sobre todo ya se estaba llevando un poco más a cabo en China es la nueva, el nuevo croma mejorado podríamos decir porque realmente no sé cómo catalogarlo o cromas especiales o cromas del estilo en el que se incluye Splash Art y hablamos de esta skin de Jean Sword que la verdad es que está muy guapo el croma y no solamente está guapo el croma sino que está tremendamente OP el Splash Art que le han sacado para este croma y ya en este vídeo un poco busco vuestro apoyo porque realmente es algo que me gustaría que no solamente se quedase en China sino que realmente se llevase a otros servidores ya sea de Latinoamérica, Europa, el de NA y el de todos porque realmente son cosas que te incentivan ¿no? de hecho vamos a poder ver incluso cómo es el croma y aunque realmente no deja de ser un croma de una skin pues oye, gusta que cuando te gastas RPs en algún croma porque otra cosa pues es los del Emporio de Esencia que ojo, ya veremos también en un futuro y oye, ¿por qué no también? pues que se los curren y que te dé la sensación de que tienes como la skin mejorada ¿no? que realmente es lo que debería de ser en este caso un croma con lo cual en este vídeo también busco un poco de apoyo para ver si a vosotros también os gustaría la idea de que este tipo de cromas pues acabasen llegando también obviamente al resto de servidores por mi parte, claro que sí, me encantaría que llegasen porque creo que es una auténtica currada como digo, no sé vosotros qué opinaréis yo totalmente que sí de hecho pues oye, como ya os digo no es la primera y de hecho veremos a ver qué acaba pasando si de cara al futuro pues Riot Games decide también traer este tipo de cosas a League of Legends en el resto de servidores así que poquito más chicos espero que os haya gustado por supuesto como digo, creo que es bastante importante que me comentéis qué opináis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!